Hace no muchos años esta era una práctica que se criticaba mucho, en especial al padre de familia. Sin embargo, en esos tiempos parece que esto en vez de mejorar, se está convirtiendo en una práctica cada vez más común. Quédate con nosotros y mira este video completo, porque hoy te vamos a explicar cuál es la barrera más grande para la comunicación. También te vamos a compartir cómo tristemente esta barrera sigue creciendo. Y finalmente, como es nuestra costumbre, te daremos técnicas prácticas y efectivas para que tú evites caer en este atroz error. Queremos tomar un breve espacio para recordarte que en este canal publicamos un video por semana dedicado a temas relacionados con crecimiento personal, comunicación y liderazgo, ya que estos son los tres grandes ejes temáticos sobre los que giran nuestros videos. Y dentro del tema de la comunicación, hoy queremos enfatizar que con la popularidad de los dispositivos móviles, entre otras causas, existe un error muy común que muchas personas cometemos y que tiene el potencial de limitar y arruinar completamente nuestra habilidad para nutrir relaciones significativas y para comunicarnos de manera eficiente. Este error es no escuchar con atención. Así es, muchas personas piensan que solo deben poner atención cuando están en una clase, en la escuela, en una junta de negocios o en algún evento especial interactuando con una persona que es figura de autoridad. Claro que es importante poner atención y escuchar con mucho cuidado al profesor, al jefe o a cualquier otra persona que esté ejerciendo una figura de autoridad, porque nuestro bienestar puede depender de ello. Pero cuando no escuchamos con atención a las demás personas en nuestro entorno, estamos enviando un mensaje de apatía. Le estamos diciendo al resto del mundo que a menos que puedan ejercer cierta autoridad sobre nosotros, no nos interesa lo que tengan que decir. Curiosamente este mal hábito lo hemos venido desarrollando sin siquiera ser conscientes de ello. Constantemente repetimos este comportamiento hasta que se convierte en una etiqueta tatuada en nuestra frente. Acabo de descubrir un nuevo libro que está buenísimo, se llama GRID y es el estudio científico de por qué las personas perseveran. Y está muy interesante, lo curioso es que la técnica... ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué me preguntaste? La forma en que tú escuchas, miras, te mueves y reaccionas, le indica a la otra persona si te importa lo que está diciendo o no, y si eres una persona en la que se puede confiar. Cuando tus señales no verbales envían el mensaje de que estás escuchando con mucha atención, inmediatamente aumenta la confianza, la autenticidad y el entendimiento con la otra persona. Aplica las técnicas que te vamos a dar a continuación para que te liberes de esta etiqueta. 1. Deja a un lado lo que estás haciendo. Deja de leer, de escribir o de consultar cualquier dispositivo móvil que tengas a tu alcance. Escuchar con atención significa que debes enfocarte en todas las señales que emanan de la persona con la que estás interactuando. En otras palabras, vas a poner atención y tratar de descubrir los valores que la persona te transmite. La mayoría de nosotros hablamos sobre las cosas, los temas y las acciones que consideramos valiosas. Tal vez para ti en lo personal no sea importante un auto, una mascota o lo que sucedió el domingo por la noche en el concurso de canto de la televisión. Pero si esas son las cosas que la persona con la que estás hablando considera importantes, ten por seguro que la acción de poner a un lado la actividad que estás haciendo o tu aparato móvil te permitirá conocer a esta persona con más profundidad. Lo que al mismo tiempo te da la oportunidad de crear una relación significativa con ella. Porque cuando tú dedicas un poco de tu tiempo en apreciar las cosas que son valiosas para otros, ellos se sienten entendidos y valorados. Y eso te da a ti el beneficio de poder trabajar con ellos de manera más armoniosa. Así podrás construir relaciones significativas, cerrar negocios exitosos y hacer buenos amigos. Pero sobre todo serás una persona de principios, enfocada en el humanismo y en la armonía entre las personas. 2. Enséñate a leer el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es importante porque te ofrece pistas sobre el tema que a la persona que está hablando contigo le cuesta trabajo o no sabe cómo expresar. Estas son algunas señales importantes en las que puedes enfocar tu atención. 3. Las expresiones faciales. El rostro humano es muy expresivo y capaz de comunicar un sinnúmero de emociones sin decir una sola palabra. Ten en mente que las expresiones faciales de felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo y disgusto son las mismas en todas las culturas. 4. Los movimientos del cuerpo y la postura. Considera cómo percibes a las personas por la forma en que se sientan, caminan, se levantan o mueven su cabeza. La forma en que una persona se mueve comunica una gran cantidad de información al mundo y por lo general es algo que no se puede fingir por mucho tiempo. 5. Los gestos. Todos los seres humanos utilizamos los gestos en nuestra vida diaria. Agitamos los puños, hacemos señas y usamos nuestras manos cuando estamos hablando animadamente para discutir o para expresarnos. Muchos de estos movimientos suelen suceder sin pensar y pueden servir para complementar o acentuar aquello que la otra persona está tratando de comunicarte. 6. El contacto visual. Este es de suma importancia durante el proceso de comunicación debido a que la mayoría de los seres humanos tendemos a ser visuales. Por ello la forma en que alguien te mira puede comunicar muchas cosas, incluyendo interés, desagrado, hostilidad o cordialidad. El contacto con los ojos también es importante para mantener la línea de comunicación con la persona a la que estás escuchando. 7. El contacto personal. Los seres humanos también nos comunicamos mucho a través del tacto. Piensa en el mensaje que recibes si una persona te da un apretón de manos débil, una palmada en el hombro o un abrazo de oso. 8. El manejo del espacio. ¿Te ha tocado hablar con una persona que se acerca demasiado para hablarte y sientes que invade tu espacio? Recuerda que la necesidad de espacio depende mucho de la cultura, la situación y la cercanía de la relación con la persona. El manejo del espacio puede enviar mensajes variados, tales como afecto, dominación o intimidación. La voz no es sólo lo que dices, sino cómo lo dices. Cuando escuchamos a otras personas, leemos sus voces, además de escuchar sus palabras. Nos fijamos en la cadencia, en el ritmo, en el volumen con el que hablan, su tono y la inflexión. Por eso te recomendamos que mientras escuchas a la otra persona dé señales, tanto auditivas como visuales, de que la estás escuchando con atención, tales como asentar con la cabeza, hacer sonidos o utilizar palabras que indiquen que estás escuchando, como, sí, ya lo veo. 3. Identifica la forma en la que esta persona procesa la información. La mayoría de las personas tienden a verbalizar su estilo personal cuando están hablando. Los que son visuales pueden decir, veo que las cosas van bien. O mira la situación desde este punto de vista. Las personas auditivas pueden decir, oí que Ana se va de vacaciones. O, ¿por qué suena como que la jefa está molesta? Si la persona es sinestésica, puede decir, tengo un mal presentimiento sobre esto. O, esa película realmente me tocó el corazón. Entonces, si tú prestas bastante atención al escuchar a la persona, podrás identificar suficientes señales para determinar cuál es el estilo que prefieres para procesar información. De modo que después, puedes utilizar palabras similares y crear armonía en la relación. Lo que significa que estarás logrando uno de los beneficios más importantes que aportan las habilidades de comunicación efectiva. Mientras algunas personas piensan que la tecnología está sobrepasando nuestra humanidad, nosotros creemos que la habilidad para escuchar con atención, pertenece a la lista de las buenas costumbres. Tristemente, la gran mayoría de los seres humanos tendemos a ver el error en los demás. Y nos es sencillo pensar que son ellos quienes deben mejorar sus habilidades para escuchar con atención y no nosotros mismos. Lo que nuestro mundo necesita son cada vez más líderes y seres humanos que sepan comunicarse efectivamente, mientras hacen sentir a los demás que son escuchados y valorados. Y el cambio comienza con la persona en el espejo. Escucha con atención a las personas para que continúes cautivando, inspirando y guiando a las personas con las que interactúas todos los días. Para que sigas desarrollando tus habilidades de comunicación, ahora haz clic en uno de estos dos videos que están relacionados con este tema y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. ¡Suscríbete al canal!